Libros publicados por la Universidad de Carabobo iniciaron su comercialización a través de la plataforma digital Libros en un Clip. Rosa Alexia Guerra, gerente de Libros El Nacional, explicó que este portal web funciona como librería online. Libros en un Clip es una librería digital. Estamos muy contentos de haber firmado un convenio con la Universidad de Carabobo. Se plantea buscar alternativas para el conocimiento universitario, para el libro universitario y encuentra en Libros en un Clip la posibilidad de colocar el catálogo de la universidad en manos no solo de los estudiantes y de los carabobeños, sino del país y también a nivel internacional, que es una de las grandes ventajas que nos da el tema digital. Para Rosa María Tobar, directora de medios y publicaciones de la UC, esta plataforma se convierte en una alternativa en tiempos de crisis. Nos abre muchísimas posibilidades que ya se nos venían cerrando. La producción editorial de la Universidad de Carabobo ha disminuido mucho, como ha disminuido en el país completo esta producción en libros, en físico, perdón, porque los costos cada día son más elevados. Esto nos abre entonces la oportunidad de seguir ampliando nuestra producción editorial, de fortalecer nuestras colecciones, de aumentar nuestro catálogo de disponibilidad para los diferentes autores. Y nos abre inclusive el rango de opciones. Anteriormente solamente nos estamos dedicando a la línea del libro de texto porque era lo que estaban usando los docentes dentro del área académica. Esta nueva plataforma digital permitirá incrementar el número de publicaciones que actualmente edita la Universidad de Carabobo. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Frizzuela.